Bueno, son las cinco en punto, pero tenemos lindas noticias, como siempre, para compartir con los queridos amigos de Alemania Cell, porque por fin ya llegó agosto. Me acuerdo que cuando hablamos hace algunas semanas, Michelle me había dicho, Jota, vamos a compartir la precisa sobre lo que va a pasar en agosto, y por fin es el 1 de agosto. Hola, Michelle, buenas tardes, bienvenida. Hola, Jota, gracias. Estamos acá cumpliendo lo prometido. Ahí está, lo logramos y ya llegamos al mes de agosto controlando nuestra ansiedad. ¿Qué pasa desde hoy, Michelle? Estoy tratando de respirar, para no ser tan acelerada. Me estoy controlando. A ver, a ver, a ver. Es mucho. Estamos sobre Mariscal López en la Tech House. Estamos con nuestro primer outlet de Alemania Cell en toda la tienda. Estamos de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche durante 12 días corridos. Inclusive domingo vamos a estar abriendo para que puedan venir, venir todas las familias, porque en esta tienda hay distintos sectores. No hay solamente una tienda donde vas a encontrar solamente celulares o solamente notebook, porque hay un sector gamer. Tenemos el sector de Apple, tenemos varios sectores. Entonces, las personas pueden venir con la familia. Vamos a estar ofreciendo una rica merienda el domingo también. Así es que durante la semana o fin de semana, nosotros acá le esperamos para que vengan a ver las novedades que tenemos. Espera, Michelle, ¿en qué horario me dijiste? De 9 de la mañana a 20 horas. Estamos en horario corrido. ¡Qué buen horario! Pero Michelle, espera, ¿descuentos de hasta el 70% en serio me estás diciendo? Regalá nomás ya. Regalá nomás. En sí te era comprar el key, si te regaló el celular, ya era. Sí, de verdad. Hasta 70%. Bueno, me imagino que los porcentajes de descuentos son distintos, pero llegan al 70%. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una PC Gamer que estaba a 14 millones, hoy está en 11 millones, o sea, 3 millones de descuentos, ¿verdad? O, por ejemplo, teléfonos Huawei que vienen con copia de regalo, que vienen con carteras o impresoras que vienen con mochilas. O sea, lo que tenemos de interesante es que, aparte de que tenés un buen precio, te llevas regalitos incluidos a tus compras. O sea, directamente, no es un sorteo. Claro. Ahora ya están a full. Ahora ya estamos a full. Acá estoy viendo todos los sectores y los productos así, dice luego. Incluye un regalo, ¿verdad? Bien ahí. Por memoria, el más vendido. Entonces, es cuestión de que se hagan de tiempo. Y todos los días estamos con happy hour, o sea, de 11 a 15 horas en las redes sociales, en Instagram. O se conectan y vas a poder ver. Hoy, por ejemplo, estuvimos con el A14 a 1 millón 50 mil. Normalmente, la A14 está a 1 millón 2 cincuenta. Sí. Y bueno, en ese lapso de tres horas, viniendo a la TED puede llevar por 1 millón 50 mil. O pidiendo al Call Center, que también tenemos la línea habilitada, el 0991-615-100. Pero, Michelle, escúchame. Yo sé que los horarios son muy espectaculares. Tenés un montón de beneficios, pero viste que hay gente que labura mucho. Y por ahí no se puede ir hasta la tienda. ¿Qué hacemos con esas personas que no pueden llegar físicamente hasta la tienda? Mira, nosotros tenemos la web, ¿verdad? www.alemaniacel.com Donde eso se usa como catálogo. Puedes tener un pinche para el WhatsApp o directamente hacer tu compra. Como se debe, ¿verdad? De una forma digital. Están todos los precios ahí. Vos pedís el delivery y eso te llega. Eso es una opción. La otra opción, si no sos tan informático, tan digital, tan actualizado. Entonces, escribís al WhatsApp y decís, mira, estoy buscando esto, que sería el número que te repetía. Sí. 1-615-100. Y ahí están los asesores donde te van a estar pasando fotos, precios. Porque ahora, del 3 al 7 de agosto, vamos a tener 10 cuotas sin intereses con Itagú. Y también estamos, obviamente, con agosto liquida. Así que, por todos lados están, vos nos sigues en las redes y vas a ver un montón de promociones. Porque cada uno también tiene su marca favorita y su forma de pago favorita. Y su banco favorito. Entonces, nosotros adaptamos a todas las necesidades de los clientes. Michelle, qué buen momento. ¿Sabes para qué? Para ir adelantando ya regalo el día del niño, aprovechando estos descuentos. Así mismo. Mucha gente está haciendo eso. Ya con tablet, de repente para el colegio, para hidratarse, el primer celular, uno baratito, también están buscando. A partir de 680 mil ya tenemos celulares. Entonces, hay una gama de, digamos, de opciones. Entonces, es cuestión de describirnos, de buscarnos en Instagram, arroba alemania.com, para enterarte de todos los productos que tenemos. Tenemos más de 4 mil ítems. No solamente, mucha gente es Apple, ¿verdad? No solamente es Apple. Claro. Si bien somos Apple resellers, este año es nuestro 22 años, nosotros estamos de aniversario en agosto, ¿verdad? Realmente tenemos de todo. Tenemos auriculares gamers, por ejemplo, mochilas o para oficinas. Tenemos todo tipo de soluciones en la tienda. Pero sobre todo, Michelle, estar muy atentos a las redes de Alemania Cell, estar conectados todo el día para enterarte del happy hour o de un montón de beneficios que tenés en determinados horarios del día y ahí aprovechás y le metes pata. Así mismo, es cuestión de seguirnos, de poner la campanita, de ir viendo por ahí en el horario de almuerzo. Estás ahí viendo qué hay de nuevo y yo te puedo asegurar que vas a encontrar algo que estás buscando y a buen precio porque realmente estamos haciendo una liquidación de stock. Y reiteramos, Michelle, esto arranca hoy y vamos hasta el 12 de agosto. Exactamente, hasta el 12 de agosto tenemos cuotas sin intereses, vamos a estar anunciando más los reintegros con bancos. Apá. Entonces, es una oportunidad para que vengan a tomar un café por ahí si alguien quiere también, qué sé yo, tengo que cambiar mi celular, pero tengo que pasar mis datos y es todo un tema. Entonces, vení, acá tenés la cafetería, tenés el estacionamiento que es enfrente, no hay un subsuelo que tenés que bajar en un shopping, no. Es súper accesible, sobre Marisa López, al lado de la expulsal de Tío, brazo de San Martín, es estacionarte, te vas a casa, hay un café, están los asesores, con mucha paciencia, hacemos los traspasos de datos y te vas tranquila. En serio, Michelle, esta vez ya no hay excusas, de verdad. No. De verdad, de verdad, o sea, demasiado y estás facilitando todo. Así mismo, así es que la invitación está abierta, síganos como ya habíamos hablado, pueden escribirnos por el medio que les parezca. Obviamente seguimos con todas las demás sucursales, también tenemos servicio técnico, eso es lo bueno que tiene Alemania Selly, que sentimos que la gente confía en nosotros, porque tenemos servicio técnico también in-house, no es que estamos tercerizando ni nada, entonces tenemos servicio técnico en el Shopping del Sol, en Multiplaza y en Shopping Mariano, que son servicios técnicos nuestros, donde vos te vas, y si no compraste el celular de nosotros, igual nosotros podemos hacer la reparación de display, qué sé yo, no te cargas, se mojó, todo eso nosotros tenemos también esas soluciones para los clientes. Demasiado bueno, Jason. Michelle, te mando un beso grandote, gracias por estos minutos, y nos vemos, porque tenemos muchos días todavía para charlar entre el 1 y el 12. Te mando un besote, que vendan mucho. Gracias, te esperamos. Gracias, la tenemos a Michelle Anajas, ella es representante de Alemania Selly, contándonos que arrancaron su Super Outlet desde hoy hasta el 12 de agosto, ustedes ya escucharon, va hasta las 20 horas, es una zona súper conocida, tenés lugar para estacionar, tenés todas las facilidades, aprovecha los descuentos hasta el 70%.